Yo no recuerdo, yo creo que había robado señor dirigente Oh, 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 oh Oh, oh, oh No lo entiendo Oh, oh, oh Oh, sí Sí, hay que hacer ejercicio de vez en cuando Porque llevo mucho rato de pie Bueno, si usted hace ejercicio, pues yo me pongo a rezar Sí, es bueno para estirar cuerpo de vez en cuando Sí, yo lo hago sin canción Yo lo hago así Ah, claro ¿Me puedes dejar rezar, por favor? Sí, ¿y usted por qué hace eso?